Buenas noches a todos, por favor acérdense. Invitamos al señor Cristiano Zizalán, del Instituto Cultural de los Americanos, al señor Roberto Jorge, el señor presidente del Consejo Directivo de la Sistema Cultural de los Americanos, al señor Pedro Valera y al señor Augusto del Valle. Muy buenas noches. El Instituto Cultural de los Americanos, de la Sistema Cultural de los Americanos, le da la meditería a la Comisión Arte Modelo, Arte Modelo, Arte Modelo, en la Comisión Materna. Las palabras del señor Presidente de los Americanos, gerente general del Instituto Cultural de los Americanos. El Instituto Cultural Alfredo Valera, el señor presidente del Consejo Directivo de los Americanos, el señor presidente del Consejo Directivo de los Americanos, el señor presidente del Consejo Directivo de los Americanos, y el señor presidente del Consejo Directivo de los Americanos y el señor presidente del Consejo Directivo de los Americanos, Aprovecho este marco entonces para darle la referida a esta búsqueda con la que iniciamos de la mejor forma de las artes culturales de todos los pacientes que marcan una nueva etapa en la expansión de las artes culturales de las instituciones. En efecto, a los fundados de culto de alegrías en Icaplores, Lima, San Miguel, La Bolina se sumará próximamente la dedicación de Imanuele y Sur. A nivel de sonar, ya contamos con galerías en otras sedes de Pucarcha, Iquitos, Ica, Guaraz, Abancay, Andahuaylas y Chincha, en las que mañana se inaugura una muestra fotográfica con la querida que consolida como uno de los más importantes promotores culturales de Perú. Con ello, solo quiero precisar que, como ha quedado en un estado de casi ocho décadas para reemplazar el aborto, seguiremos sacando para llevar educación y cultura a más preparados para consolidarnos con el porcentaje internacional de Latinoamérica. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor Agenero Alfredo Barrera, hospital de la Comisión de París. Buenas noches. Quiero primero agradecerles que hayan venido todos desde el día de hoy a acompañarnos en la inauguración de esta exposición que han presentado por hoy. Quiero también agradecer a Ligna, el Instituto Cultural de la Morte Mexicana, que a su directivo, con los jóvenes, Fernando Autor, que tampoco hay en el comienzo de esta pintura, saben de lo que están a gusto de mayo. Por haber cubierto este espacio más múltiplo y haber organizado esta nueva estrada. También quiero agradecer a los artistas, que esta colección, a la misma en la cual están presentes, y a los artistas, que han hecho posible que esta colección exista. Y finalmente quiero agradecer a Ligna, el Podo de la Morteana, que me acompaña en esta aventura filetina, de amor al arte y de lo que está en el mundo. Hace dos años, en un evento en el cuente, me encontré con Fernando Torres, que es el director cultural de la Universidad de la Morte Mexicana. Nos pusimos a conversar, lealmente, y dentro de este tema, salió un tema recorrente para mí, que siempre me molesta, que es que en ningún museo del Perú haya una colección realmente buena, que ha de poder no probar, es decir, que es un saludo de hoy. Y no hemos, no hemos, hemos presentado las obras principales de los artistas principales. Y esto no es ninguna culpa de los museos, porque sí, no tengo falta de, de apoyo del gobierno, etcétera. Pero, pensando en los problemas, pensando en las soluciones de los problemas, salió esta, esta propuesta que me hace Fernando, ¿por qué no hacemos una exposición de tu colección, que es lo más daño, que es lo que hace, o que es lo que hacemos en el Ligna, y me pareció una buena idea, me pareció una buena idea, porque, en este caso, no haya al gran público la posibilidad de ver en directo los trabajos de nuestros artistas, con nuestro arte peruano, de esta época. Y así lo hicimos, nos pusimos de acuerdo rápidamente, nos reunimos, y hemos venido trabajando dos años de gesto, y en el final de esta noche, vemos plasmados, nos estamos, todos los han hecho, nos estamos exponiendo, estamos seguros, a partir de mañana, va a haber una gran cantidad de gente, que va a venir a ver esta exposición. Y esto es bueno para el público, como le digo, y también para los artistas, es un único trabajo, cuando vienen los estalleros de la peruano, no tiene donde ver, al recorrer, a los demás asuntos, que es parte de no existir, de la demanda, nosotros estamos concentrados, en el general de la economía, y no había apoyo, desde el último, del gobierno, que es un general gobierno, y bueno, aquí estamos, estamos muy contentos, y ahora, me preguntaba, que estaba pasando, miraba a la gente, se no ha podido idea, y voy a aprovechar, que tengo a este interno, en este momento, en el río, para contarles una idea, casi magnífica, veía a la gente, se miraba en el cuadro, se sacaba, se maturaba, y pensaba que, esta, pues, esta exposición, en el ciclo de semana, es insolución, que esto es, un despreyacobar, que no viene el firmamento, por un momento, y la luz se apaga, y en el ciclo de semana, por ejemplo, con la misma oportunidad de año. y he pensado, que debería hacerse algo más, y debería ayudar, de alguna forma, a ceder, a, a las escuelas de arte, de la escuela, y contactar, a partir de mañana, a los directores, de la Escuela de Arte, de la Católica, de la Corte Eterna, de la Corte, y provocarles, que los alumnos, puedan, semestralmente, venir a mi casa, y ver la conexión, como parte, de los conocimientos, de la educación, y que, que esto se pueda dar, en grupos organizados, con, con los profesores, como visitar y hadas, Y que, esta, esta obra, esta conexión, pueda ser, pueda iluminar, la educación ambiental, y la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por nuestra, una gran noticia. Las palabras, del señor Augusto, del baile, jurador de la muestra, Arte, Moderno, Arte, Moderno, Hermano, en la Buena Corte. Buenas noches, que es una ocasión, que esencial, entonces, estoy muy contento, de participar, de agradecer, a, al, a, 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 Es fácil encontrar un corte preciso, como corte simbujano, entre lo que debería definir como arte moderno o estéticas modernas, y lo que debería ser arte contemporáneo. Es más, en el uso común son sinónimos. Creo que aquí también hemos estado usando los sinónimos en estas palabras que hemos escuchado. Sin embargo, el criterio de selección de piezas ha tenido que operar, intentando buscar una dimensión que en el caso local fuera termina y definiendo que podría ser una estética más algo de un moderno y otra más de corte contemporáneo, sin que eso sea una ecuación matemática. Entonces, la colección barrera que tiene distintas piezas de artéancias históricas diferentes, se ha escogido piezas que realmente quieren ir a hablar con un sistema de arte moderno. Eso quiere decir que en futuro también podemos ser parte, como yo, quizás como el jurador, el que he invitado para el caso, a armar un sistema de arte contemporáneo de la colección barrera. Y que visibilidad diferente, probablemente en un país también, sino otras artistas que se hace con eso. En el caso de la larga, la colección, los ejes de la colección tiene que ver con una estética de corte, el llamado Horizonte subrealista, quiere decir que diáloga con personas internacionales. Las piezas también, las piezas también, las piezas que están entre una y otra. Hay unos casos que también están entre tres piezas en ambos horizontes. ¿De acuerdo? Entonces, son piezas únicas, en una ocasión especial para poder ver estos dos de los ritmos de Tilsa, o Mami Lurín de Sisto, Fernando de Sisto, o otras piezas de Interago Chávez, la colección de la Pava, por ejemplo. Tenemos una ocasión incurable a la que va a ayudarnos al arte moderno. Sobre todo, hay que pensar también en la mirada del coleccionista. La mirada del coleccionista le da un análisis especial a las piezas que el ritmo selecciona para hacer las partes de su colección. Eso quiere decir que probablemente hayan algunos historiadores de arte, por ejemplo interesados, y que descubran ausencias. Yo también estoy invitando a todos ellos a que hayan dado un ejercicio de construcción para ganar para sí todas estas técnicas más de corte sobre la lista. Están en la sala. Las ausencias, yo creo que son horizontes de futuro. En el centro de la Pava S.P., en el cuadro de Barrera también, generalmente, compran sus dudas. Entonces, también por ese lado, a los centros interesantes en cada proceso. Muchas gracias. Y otra vez a muchos de los profesores. Gracias. 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 Gracias.